El gordo no, califica para barulia no Carga al gordo y yo se lo rezo wey A ver, carga, a ver, a ver Carga al gordo wey, carga al gordo Carga al gordo Dejalo, carga al gordo Carga al gordo Malamu hora vella Carga al gordo No, si se quita Carga al gordo Aplausos